La frontera La frontera La frontera con el Brasil Tengo recuerdos de ti Y no te puedo olvidar Olivia Te sueño y me pongo a llorar Sé que algún día Dios En tu suelo vuelvo a pisar La frontera que el río divide Yo andéi en un barquinho Conheci muchas garotas Que abalaram mi corazón Y al volver a mi tierra querida Deixei do otro lado Alguém que ficou chorando Vou sentir grande paixão Olivia Fronteira com o Brasil Tenho recordação de ti Que no posso nem lembrar Olivia Eu sonho e me ponho a chorar Sé que algún día yo En tu solo vuelvo a pisar Olivia Que no puedo olvidar Sé que algún día yo En tu solo vuelvo a pisar Je que algún día yo En tu solo vuelvo a pisar Ella En tu solo vuelvo a pisar Ella En tu solo vuelvo a pisar ¡Suscríbete al canal! 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 Así tan solo Ah, você aquí sería mejor Mas me perdi Y un hombre triste No puede vivir Así tan solo Ah, você aquí sería mejor Mas me perdi Y un hombre triste No puede vivir Así tan solo Ah, você aquí sería mejor Mas me perdi Y un hombre triste No puede vivir Así tan solo Hoy voy a quedar muy machucado Por una cosa linda Ella va a partir Para longe daqui Na tarde que fin da Ella va a partir Para longe daqui Na tarde que fin da Al nos despedir Com un fuerte abrazo Y un beijo de adeus Voy a esconder mi rostro Para no ver seus olhos Fitando os meus Voy a esconder mi rostro Para no ver seus olhos Fitando os meus Y un beijo de adeus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus Y un beijo de adeus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!